y ahora estoy aquí afuera del centro de convenciones de san diego ahorita más que nada vengo a otro asunto que si quieres saber déjalo en los comentarios hacemos un blog al respecto pero esta vez voy a ver si puedo hacer magia aprovechando que estoy aquí acompáñame mi primera vez viniendo aquí a algún evento de comic con de hecho vengo solamente afuera dice que también se pone muy bueno aquí afuera voy a ver aquí le puedo hacer unos trucos de magia me quedé de ver con unas personas en la entrada del centro de convenciones espero que los pueda encontrar como esto fue de último minuto no me dio tiempo de disfrazarme de algo o me preocupo por cómo disfrazarme o me preocupo por qué trucos hacer así que preferí mejor preparar algunos trucos para el dedo y espero que todo salga bien espero reunirme ya con mis amigos para poder continuar con este día un poco de cartas que va a elegir el primer cartón que va a elegir el primer cartón ok no te mostraré a mí no te mostraré a todos y a la cámara ¿Puedes? Puedes poner tu cartón en el medio, por favor ahora tu cartón está ahí, ok? Puedes ponerlo, por favor, por favor, por favor ahora voy a darles esta cartón, ok? Puedes poner la mano así, tengo el jack de los clubes pon tu otra mano en el top ahora tengo el 10, tienes el jack, mira voy a mover el deck, ahora tengo tu jack de los clubes ¿Qué cartón está en tus manos? ¡No! ¡No! ¿Puedes ponerlo en el centro? ¿Puedes ponerlo en el medio, por favor? ¿Puedes ponerlo en el centro? No, 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 no veo ¿Qué es tu nombre? ¡Jos! ¡Jos! Aquí es tu cartón, pude ponerlo en el medio, por favor Puedes ponerlo en el medio, por favor ¿Por qué ya están en la capital? Ok, no, no importa Voy a elegir esta cartón, ok? Es un cartón razonado Tengo los dos, pon tu mano como esta, por favor Necesito tus manos abiertas, ok? Pon tu cifra Ahora aquí tengo los dos de espadas Pon tu otra mano en el fondo y despegue Tengo el capón, tienes dos, tengo el capón mira los dos, el árbol, ok, tengo los dos, el árbol, tienes, no, no, perdón, perdón, tengo los dos, ¿cuál carro está en tus manos? tu carro, ¿verdad? wow, eso está padrísimo, miren, me puedo encontrar al comandante Spoke aquí es donde te puedes encontrar un montón de cosplays súper bien hechos, otros que están un poco, ese es el chiste, ¿no? de hacerlos así como que en vez de hacerlos bien, hacerlos todo lo contrario para que llame más la atención, eso está muy padre la verdad que es una experiencia increíble venir aquí, aunque sea en la calle, creo que vale la pena echarte una vuelta por aquí, aunque sea por las calles y pues algo que me llama mucho la atención es que no sabía, bueno, tenía más o menos una noción de que hay personas que les pagan por hacer cosplay les pagan por hacer lo que aman y eso es increíble yo he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gusta aparte de esto, no me dedico 100% a la magia pero mi otro trabajo es algo que me apasiona, igual luego si quieren lo comento dejen en los comentarios si quieren que haga un video al respecto de a qué me dedico realmente entonces la verdad es algo increíble ver a personas que hacen lo que les apasiona y aún así les pagan eso no quiere decir que todas las personas que están aquí haciendo cosplay les están pagando obviamente, las personas que les pagan creo que son las que están adentro del centro de convenciones a esas personas se dedican más es hacer ese tipo de cosas, las personas que están aquí afuera es por pasión, lo hacen por diversión la verdad es muy buena mente que se lleve aquí pero todo esto se los digo para que no pierdan, no pierdan el sueño si ustedes quieren hacer lo que ustedes les apasiona si quieres ser comediante, si quieres ser cantante hazlo adelante, no dejes que las demás personas te digan que no puedes todo se puede en esta vida tú tienes las mismas capacidades para poder hacer lo que hace la persona que tú admiras así que echéle ganas ahora tengo una banda de rubber band aquí pon la mano en la top mira, ahora está en tus manos pon esta mano en la top de mi mano como esta ahora presa la mano en la mano un, dos, tres ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? oh no no quieres ver la magia? mira, mira y van a la rueda ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? yo él es eso lo que pasa si ok, listo ahora tengo 4 millones de pesos es solo 4 dólares es casi suficientemente, no tiene mucho dinero, ¿verdad? ve lo que pasa lo que pasa lo que pasa es decir ¿Puedes experimentar? No, no, no. Un poco más de dólares para mi lápima, hermano. I need you to increase my bank account. I'll go ahead and just do it right now. Hey, man, honey. Don't tell nobody about that. Ok, but look, remember everybody, the magic is only an illusion. It's only an illusion, ok? Put your hand like this. Look, $400 bills. Oh no, no way. No possible. How do you do that though? Oh bro, hey. Here I have a normal deck of cards. Okay. Okay, now, tell me stop anywhere you want, okay? Stop. Right here? Yes. Okay, look, you stop on the five of diamonds. Okay. Five of diamonds. Okay, I'm putting my cards right there. I'm going to rip this card. Okay. Senor, can you pull the card? Pull the card. Pull it tight. Right there. I have the corner right here. Now look. All right. Now disappear and appears right there. Oh, no way. Can you take it, sir? Take it, take it, sir. And is it? No way. Wow. That was awesome, dude. That was amazing. That was cool. Thank you very much. Thank you very much. Did you see that? That was so cool. Thank you very much. Okay, thank you. Pick any card you want. Don't show me, okay? Don't show me. Show to everybody and you're looking to. Tell me, when you are done, you are done? Got it. You got it? Okay. Now let me shuffle the deck. No, this is a random card, okay? I'm going to give you the queen of hearts. Queen of hearts, huh? Okay. Put your hand like this. I have, you have the queen. Put your thumb on the card right there. Now, I have the two. The two? Now, I'm going to put on the bottom. Now look, I have the two. I'm shaking the deck. Now I have the queen and you have your card. Go. Oh, no way, no. P***. Y espero que te haya gustado este video. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, deja en los comentarios a donde te gustaría que fuera a ser magia o que truco te gusto mas. Recuerda que lo más importante es cumplir tus sueños y hacer lo que más te apasiona No dejes que nada ni nadie te haga sentir menos ante tus sueños Recuerda hacer siempre lo que te apasiona Muchas gracias por todo su apoyo ya que gracias a ustedes todo esto está siendo posible Espero muy pronto estar en alguna ciudad de ustedes Hacen los trucos de magia como lo acaban de ver hasta ratito Sígueme en Facebook donde estoy haciendo transmisiones en vivo de vez en cuando Para que te puedas hacer un truco en vivo te invito a la llamada Y hacemos unos trucos para que puedan ver tu reacción En Instagram estoy subiendo videos diferentes que no había subido a Badabun Así que estén pendientes porque ahí hay videos sorpresas Recuerda que aquí estoy subiendo videos completamente nuevos y un poquito más largos Y en Badabun se encuentra la primera parte de este video Así que no te la pierdas aquí te la dejo en la descripción Sígueme en todas las redes sociales al igual que Badabun Porque recuerda Batman te va a atrapar We're gonna know Batman